¡Caso número dos! ¡El pueblo contra los politiquillos! Tengo que condenar, Presidente Zabatero, por mentiroso, por embaucador, por embustero. Cuando fuiste oposición, mucha manifestación, no a la guerra, no, 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 fuera la arma. Y hoy te marcas el farol de que el soldado español se encuentra en una misión. ¡Como humanitaria! ¡Ay, Zabatero! ¡Sé más valiente! ¡Y ser primero que mande al frente! ¡Al Príncipe Felipe de los Borbones! ¡Y que así justifique todas sus medallas! ¡Achando el uniforme que sólo se pone! ¡Si recibe a los muertos de la batalla! ¡Si tanto dicen que representa a los españoles! ¡Fue que coja el petaje y se vaya pa' allá! ¡Y que me cae en cobre la carita! ¡Y con otros frotados se vaya amargado lejos de su tierra! ¡Diciendo a la sopía, adiós, madre mía, me vuelva! ¡La guerra! ¡Achando! 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 ¡еше Joo!